Suéltame, me estás lastimando. Así es, y me gustan salvajes, apasionadas, que se hacen desear más. Bueno, me adivieron tus palabras en tus ojos. Por el amor de Dios, si sabes algo de mi hija, dímelo, te lo suplico. ¿No ves que no puedo seguir viviendo con esta angustia, con esta desesperación? Por el amor de Dios, ayúdame, dime lo que sabes, Juan. Luciana, yo sé quién es tu hija. Nuestra hija. No, no puede ser. Lo sabías, lo sabías y te has callado todo este tiempo. No, no te he importado mi dolor, ni mi desesperación. ¿Por qué te has callado? ¿Por qué sabiendo que me moría? Por encontrar a mi hija, dime, Juan. Por poderlo abrazar y decirle, perdóname, hija. ¿Quién es, Juan? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Vamos, no te quedes callado. Dímelo, ¿quién es mi hija? ¿Quién? Perdóname, pero no te niegues. Necesito hablar contigo. Ya te he dicho, Víctor. Te lo suplico. Ya no puedo más. Está bien, pasa. Por favor, Luciana, te lo ruego, compréndeme. No, no quiero comprenderte, no puedo. ¿Cómo es posible que te niegues a decirme quién es mi hija? ¿Cómo? Y no pienses en todo lo que yo puedo estar sufriendo. En lo que significa para mí el haberte dicho que sé quién es tu hija. No, no quiero perdonar en nada. Tú lo has llorado tanto como yo a esa hija. Fui yo quien la abandoné, es mi conciencia. Y mírame, Luciana, mírame. Soy un sacerdote. Eso ya lo sé. Hay razón para que calmes esta desesperación y este dolor. Juan, Juan de la Cruz, mírame, mírame. De rodillas, te lo ruego. No sientes nada al verme así ante ti. Por favor, Luciana, levántate. No quieras apartarme de Dios. Perdóname, pero no puedo decirte quién es tu hija. Es un secreto de confesión. Yo no puedo traicionar mi vocación, mi fe. Mi fe a Dios. Pues que Dios, tu Dios, te perdona y te comprenda. Yo no puedo hacerlo. No puedo. Llevarás en la conciencia un dolor tan grande como el mío. Un sufrimiento. Que no te dejarás vivir en paz. Que no piensas en ella, Juan. En tu hija. En que también tiene derecho, aunque sea despreciarnos. Perdóname, Luciana. Perdóname. Perdóname. No, Juan. Mira hacia ese Cristo y pidele perdón a Él. Él te hace callar. Aunque con tu silencio estés acabando con mi vida. Porque sé que de ahora en adelante no habrá paz en mi alma. ¿Cómo no la habrá en la tuya? Señor, no sé hasta cuándo podré soportar tan dura prueba. Pero te doy gracias por no dejar que mis palabras rompieran los votos que te hice. Ayuda a Luciana, señor. Ayúdala. Espera, Tamara. ¿Quién es el padre de ese niño? Eso sí no te lo voy a decir. Soy tu madre y tengo derecho a saberlo. ¿Quién es el padre? Nicolás. Nicolás Obregón. Ya ves muy bien que me ataste a tu secreto de confesión. Me obligaste a callar. ¿Qué pretendes? ¿Que lo haga yo? Para eso regresaste a verme. Sí. Tú deberías poner fin a esta situación tan angustiosa para todos. Si eso es lo que esperas. Jamás. Jamás, Juan de la Cruz. Ya te lo dije y te lo repito. Jamás. Como tú mismo acabas de decir. Tú no puedes hablar. No puedes. Siempre habíamos sido una familia muy unida y feliz. Y ahora parece como si el destino se hubiera empeñado en mandarnos todas las desgracias juntas. Víctor Manuel, no pierdas la fe. No. No quiero perderla. Quiero guardar en mi corazón la esperanza de que todo se va a arreglar. De que esta es solo una prueba que nos ha puesto la vida. Qué bueno que pienses así, Víctor Manuel. Sé positivo. Encomiéndate a Dios. Solo Él te dará la fuerza que necesitas para soportar este dolor. Para salir adelante. Cristina. Cristina. No, Víctor Manuel. No me vio ser. No sé por qué pasó, Víctor Manuel. Tranquila. Este beso fue puro e inocente. Nació de este amor que aún nos tenemos y que es imposible negar. No quiero hablar de ese tema. Vete, por favor. Solo, solo dime una cosa. Una sola cosa. ¿Aún me amas? ¿Aún guardas en tu corazón aquel inmenso amor que sentías por mí? Mamá, escúchame, por favor. Yo estoy en estos momentos en medio de una tempestad. Sufro por no poder ayudar. Libérame, por favor. No. Ese es el resultado de aquello que hiciste. De aquella locura. Sé que estoy pagando muy caro mi único momento de debilidad. Y me someto a la voluntad de Dios. Madre, te lo ruego. Di la verdad. Tú eres madre. ¿Cómo es que no puedes entender el sufrimiento de Luciana? No la defiendas. Luciana es una pecadora. Y entiende que tú no puedes ni podrás decir nada. Es cierto, madre. No puedo decir nada. Pero quiero que tengas en cuenta que tampoco puedo mentir. ¿Qué quieres decirme con eso? La verdad no saldrá a relucir de mis labios. Pero si me ponen frente a ella, no voy a negarla. ¿Y quién te pondrá frente a esa verdad? Yo no sé en qué momento Luciana confesará a su esposa sobre aquella ía que abandonó. Pero cuando ella lo confiese abiertamente, yo no podré negarlo. Ay, por favor, Víctor Manuel. Te lo suplico. Solo dime si aún me amas. Sí. Aún te quiero. Te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Pero este amor no tiene ninguna esperanza. Ninguna. Tu padre Juan de la Cruz me lo ha dicho mil veces. Y yo también pienso lo mismo. Aunque mi corazón se niega a aceptarlo. Escúchame, mi amor. No me llames así. Tú y yo sabemos que eso no puede ser. Está bien, me voy. Pero antes quiero que sepas que... que te amo. Y que te amaré siempre. Siempre. Me encanta tenerte nuevamente en esta tu casa, Luciana. Iba a tomar un baño, pero prefiero tu compañía. ¿Te sirvo un goñac? No, gracias. ¿No quieres que abra una botella de champaña? Mejor guárdala para otra ocasión. ¿Alguna mejor que esta? Voy a hablar sin rodeos, Nicolás. Vine aquí con un solo propósito. ¿Se puede saber cuál? Recobrar los documentos del teatro que te firmó Andrés. Te pagaré lo que estimes conveniente, Nicolás. Pon la cifra y te hago un cheque ahora mismo. ¿Por qué ese empeño tuyo por recobrar el teatro, Luciana? Quiero que Andrés lo tenga. Es una ilusión largamente acariciada por él. Y tú se la has quitado con tus malas mañas. Has hecho que se sienta frustrado, burlado. Quiero quitarle de encima ese fracaso. Porque no se lo merece. Fíjame una cosa, querida Luciana. ¿Por qué tanta complacencia con un hombre que vale tan poco? Que te ha hecho tanto daño engañándote de la manera más infantil. Eso es asunto mío. Ah, las mujeres, las mujeres. Mientras más las maltratan y más las humillan, más amorosas se vuelven. Fíjate en este gesto tuyo. Bueno, después de que él te engañó con otra mujer, eres capaz de venir aquí a colocarte en un plano totalmente peligroso con tu petición. ¿Te das cuenta? Esa es la técnica que yo uso en mis conquistas, como la de Andrés. Ser cruel para que me quieran, ponerle los cuernos... No vine a hablar de tus conquistas y técnicas amorosas. Quiero esos documentos. Y no me iré sin ellos. ¿Tienes algo entusiasmado? ¿Qué te pasa? Tuve una larga conversación con mi papá. Me confesó que sigue amando a mi mamá como el primer día y que hará a un lado su orgullo y su soberbia para hablar con ella. ¿Te das cuenta? Se van a reconciliar. ¿Piensas que voy a entregártelos así tan fácilmente? Tómalo como un negocio. Ya te dije que estoy dispuesta a pagarte lo que pidas. Ponle precio, Nicolás. ¿Y si el precio no fuera dinero precisamente? Si te pido otra cosa que me interesa mucho más que el teatro. ¿Por qué te sorprende mi propuesta, Luciana? Cuando viniste aquí tenías que haber pensado que yo podía hacerte esa oferta a cambio de lo que quieras. No me toques. No estoy para juegos, Nicolás. Te he dicho que estoy dispuesta a comprar esos documentos al precio que sea. Bueno, ya te dije cuál es el precio. Muy fácil de pagar, querida. No, 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 tus golpes no me dañan, me excitan mucho más. ¡Me estás insultando! ¿Por qué? Al contrario. Deberías tomarlo como un halago. Te estoy dando un gran valor. Te cambio el teatro y todas las ganancias que me produzcan por unas cuantas horas de tu amor. Mira, me he encontrado mujeres peores que tú. No, suéltame, me estás lastimando. Así es, y me gustan salvajes, apasionadas, que se hacen desear más. Luciana, nunca esperé esto de ti. Estúpido. Manejaste como un loco. Hasta creí que íbamos a matarnos. Quizás hubiera sido mejor para terminar de una vez con esta pesadilla. No hables así, Andrés. Tenemos una hija que nos necesita. Pues no pensaste mucho en ella cuando te fuiste a meter en los brazos de Nicolás. Eso no es cierto. ¿Pero cómo puedes ser tan cínica de sostener esa mentira cuando te acabo de ver besando? No vale la pena seguir discutiendo. Nos divorciaremos y punto. Así tú podrás hacer tu vida y yo la mía. Como quieras. Pero antes entérate que no fui a ver a Nicolás para tener un encuentro amoroso con él. Fui a tratar de obtener los documentos que le firmaste y a ofrecerle dinero por esos papeles para devolverte a ti tu teatro. ¿Para eso te estabas besando con él? Por favor, no me vengas con un cuento de niños. ¿Tú me reconociste hace poco que te habías vendido con tu ojillo? ¿Y ahora te encuentro besándote con Nicolás en su casa? ¿Cuánto más me falta por saber? ¿Sabes qué? Ya no me importa lo que pienses de mí. Entre tú y yo ya no hay ningún lazo sentimental que nos una. Por favor, señora, solo dígame una cosa. Se lo ruego. ¿De veras sabe usted quién es mi hija? ¿De veras lo sabe? Sí, lo sé. ¿Y también sabe dónde está? También. ¿Y cómo sé que no está mintiendo? ¿Cómo podría estar segura que no me engaña? ¿Por quién quieres que te lo jure? Es que desconfío ya tanto de sus juramentos que no sabría si creerlo o no. Ni aunque me lo jurara por Dios se lo creería. Te lo podría jurar por lo más importante de mi vida. Y si lo hago, tú sabes que sería verdad. Que no estaría jurando en vano. ¿Y por quién haría ese juramento? Por mi hijo, Juan de la Cruz. Entonces, ¿me jura usted por Juan de la Cruz que es su amor más grande y lo que a usted más le importa en la vida? ¿Qué sabe dónde está mi hija y quién es? Sí, sí, te lo juro. Sé quién es tu hija y también sé dónde está. Te lo juro por Juan de la Cruz. Dígamelo entonces, por favor, se lo ruego, se lo suplico. Le prometo que olvidaré mi odio por usted. Jamás volveré a molestarla. La bendeciré por todos los días que me quedan de vida. Pero dígamelo, dígamelo, por favor. Te tengo en mis manos. Sé algo que para ti significa mucho. Algo con lo que puedo hacerte sufrir mucho más todavía. Pero, ¿por qué me dice eso? Porque no voy a revelarte ese secreto. Jamás lo sabrás por mí. Pero, usted me dijo que venía a hablarme de mi hija. Sí, sí, pero venía a hablarte de tu otra hija. Lo que está inválida. Lo que pasó a tu hija no es más que un castigo. Un castigo que Dios te envió. No, no, no le permito que me hable así. El señor quiso que pagaras por aquello que hiciste. Yo no hice nada. Tentaste a un hombre que estaba consagrado a Dios. Quebraste su virtud haciéndolo caer. Incitándolo al vicio. No es cierto. No fue así, señora. Le provocaste a un santo. Lo arrastraste al pecado. Y eso lo tienes que pagar. Lo estás pagando. Me horroriza ver cómo goza con mi sufrimiento. Cómo se complace con mi dolor. Pero, ¿cómo puedes ser capaz de tanta crueldad? Yo creo en la justicia divina. La ira del señor ha caído sobre tu cabeza. Y te queda todavía mucho por padecer. Me doy cuenta de que a usted y a mí siempre nos unirá el odio. Sí. Me odio por todo el daño que me hizo. Tú fuiste la que me hiciste daño. Mereces todo lo que te está pasando por querer apartar a Juan de la Cruz de su vocación. Él es humano igual que yo. Perdónenos por lo que pasó hace tantos años, señora. Además, usted siempre ha sido injusta. Siempre ha estado equivocada. Usted ha convertido la vocación religiosa de Juan de la Cruz en una obsesión. No, no es cierto. En algo enfermizo, exagerado. Nunca puede ser exagerado el amor a Dios. Tú vives en el pecado y por eso sufres. Sufres por saber que nunca vas a encontrar a tu hija. Y a la otra porque la tienes inválida. No me atormentes más. Los molinos de Dios muelen despacio. Pero muelen siempre muy fino. Y a ti, te va a triturar. Y a ti, te va a triturar.